I don't care, I love it, I don't care Finalizando una nueva semana, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, ya a las puertas de un fin de semana Aquí le traigo nuevamente la información más calientita del mundo del espectáculo Y prepárense porque al final de la cápsula voy a rifar estos pases Para que usted vaya al especial de Selena Donde va a cantar una gran amiga Luzma Andrade este próximo 21 de noviembre Vamos a iniciar con los espectáculos Le comento que Fer de Maná dejó a todos atónitos durante la entrega de los Latin Grammys Porque llegó con una cara totalmente cambiada El vocalista de Maná fue duramente criticado y hasta compararon su cara con Walter Mercado Imagínense, durante la gana concierto en donde lo nombraron como persona del año 2018 Fer se robó todas las miradas por su cambio de apariencia Su rostro aparecía con pocas arrugas Además de que sus cejas estaban bastante perfiladas Obviamente los internautas no perdonaron y fue objeto de innumerables memes y comparaciones Como Lin Mei, la Tigresa del Oriente, la Tigresa Irma Serrano, entre muchas otras Bueno y le comento que los señores de Maroon Fight pues van a ser el medio tiempo del próximo Super Bowl Pero hay un grupo de personas que están reuniendo firmas porque no quieren que ellos se presenten en este evento deportivo Cuando dieron a conocer que Maroon Fight iba a estar en el Super Bowl No a todos agradó la noticia Y por medio de sus redes sociales se ha informado de cientos de fanáticos de la NFL Que han emitido una petición para que la banda no se presente Dentro de los argumentos destacan en que el género pop ha dejado mucho que desear durante las últimas presentaciones Y reconocen que es momento de que otros ritmos hagan vibrar la final del fútbol americano La petición ha logrado recabar hasta el momento 40 mil firmas Y bueno le comento que la ex actriz porno Mia Khalifa volvió a retar la censura de Instagram Con un tremendo pero si tremendo escote que dejó a todos con la boca abierta En esta ocasión el vestido con el que sorprendió Mia Khalifa a sus fanáticos es bastante discreto Si no se toma en cuenta el descarado escote con el que prácticamente dejó poquísimo a la imaginación La instantánea ha recibido más de 600 mil me gusta y miles de comentarios Muchos de ellos subidos de tono de todos sus seguidores alrededor del mundo Algunos le preguntaron con este frío en Estados Unidos no lo tendrá ahorita Bueno pues Mia Khalifa imagínense siempre que sube una foto a su Instagram Todos sus seguidores se alborotan y más de alguno le dice que cochina Pero miren así son ellos a ella les gusta enseñar Bueno antes de despedirme mire aquí le traigo los pases para que vaya al especial de Selena Este próximo 21 de noviembre donde va a cantar Luzma Andrade Solamente quiero que me ponga en la publicación de Facebook de la prensa gráfica Abajo de la publicación de Famarazzi dos canciones de Selena que usted quiere ir a cantar Y acuérdese poner su nombre completo y yo se las voy a regalar Así que muchísima suerte Yo me despido hasta acá invitándolos para que nos sintonicen la próxima semana Hasta la próxima